Más de 300 colegios privados fueron clausurados en Lima por no contar con la autorización del Ministerio de Educación. Un equipo de supervisión pudo identificar que gran parte funcionaban de manera irregular en distritos como San Martín de Porres con 71 colegios. En el segundo lugar está Ancón con 69 colegios informales, el tercer y cuarto lugar lo ocupan Villa El Salvador con 62 colegios informales y Los Olivos con 61. Estas acciones se realizan como parte del convenio firmado entre la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y los gobiernos locales. Uno de los establecimientos que fue clausurado temporalmente fue el colegio Newton en el distrito de Carabahillo. Al parecer ofrecía servicios educativos de forma irregular. Padres de familia y madres de familia deben tener en cuenta que si una institución educativa les está brindando un servicio educativo debe encontrar una resolución que le autorice a prohibir el servicio educativo. Tomar en cuenta también que el certificado de estudios que se les pida debe tener el nombre de la institución educativa con la que está brindando el servicio. Según representantes del Ministerio de Educación, algunos centros educativos privados no reúnen con los requisitos establecidos, por lo que los trabajos de supervisión continuarán en toda la capital.